¡Gracias! 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 Buscas una salida Te va rotiendo el tiempo Odias la tubería Vuelve fuerte a tu aliento No te escaparás Eres rata de ciudad Pagas por el vacío, frío de la cloaca Ojos de los sentidos, rojo color de labia Eres una más, eres raza de ciudad Como me acostumbré, a ganar más cruel Y estás para olvidar, que soy yo otra más, otra raza de ciudad ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Una puta rata, un perro guardia ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Una alcantarita, un mozal ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Una puta rata, un perro guardia ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Una alcantarita, un mozal ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Una puta rata, una beca gris Que mejor, y de que mejor, una cantarita, un redil